El Valle es en voz Esto es mi primera vez con un Cristo aquí en Tuluá Y si, creo que no pudimos elegir un mejor lugar que Tuluá para dictar este, el último de los talleres de cine recursivo en el Valle del Cauca Al igual que en el resto de talleres discutimos con los participantes acerca de las problemáticas locales y entre todos perfilamos una idea Una idea que sería la que finalmente toma más peso dentro de todos los participantes Y tiene que ver precisamente con la discriminación Entonces definimos el abuso masculino como el eje de la historia Básicamente es un hombre, ¿cómo así es un hombre abusado? Aquí estamos montando la historia, todavía no la teníamos completamente construida Pero ya sabemos para dónde va, esto está muy emocionante Entonces preparados, vamos a hacerlo ¡Acción! Y bueno, como cosa rara estamos buscando locación Mi hermano, mi hermano Este puente está bueno Ahora la pregunta es, ¿dónde va a ser el parque? Esta es una calle muy concurrida, pero tiene una ventaja y es que también El tráfico en contra Ese es el parque en el cual vamos a trabajar ¡Acción! 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 ¿Cómo les parece? Estamos haciendo un directo en un detrás de cámara ¡Wow! Esto es como un inception dentro de los funcionarios ¡Ajá! ¡Sí! 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 Hermano, te dieron una paliza, pero lo más grave viene ahorita, ¿no? Pero él me quiere, yo sé que me quiere Yo honestamente pensé que haciendo siete ejercicios iba a aprender Y les cuento que cada vez, en cada lugar me he enfrentado con algo completamente Aquí en este caso estamos en un proceso Nos toca improvisar la educación, vamos a ver qué ocurre Yo no creo que tengamos problema, que hay poco tráfico Se ve como más tranquilo, entonces era más tranquilo Entonces básicamente vas a correr todo esto hasta allá No, yo creo que aquí en esta parte no hay nada interesante Porque eso va a pasar aquí en la esquina O sea, tu personaje corre hasta acá ¡Sí! Pues mi idea es que la acción ocurra ahí donde están trabajando los amigos de la moto ¿Está acunclillado? ¿Está acunclillado ahí? Eso Él está ahí Y él coge para allá Y yo me vengo acá, hacia atrás En esta forma Todos preparados En vivo y en directo En aproximadamente unos 20 minutos Desde Turguá 5A3 Esta es la 5 Tócala ¡Acción! ¡Vamos! 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 ¡Vece el sapo! ¡Vece el sapo, metido! ¡Vece el sapo! ¡Vece la princesa! ¡Acavamos de terminar! ¡Que cosa más loca! ¡Miren! ¡Me sudó la calva! Lilian, muchas gracias, la queremos mucho Usted sabe que siempre es adorada aquí en la ciudad de Tuluá Ha ayudado mucho con diferentes actos culturales Diferentes cosas que necesitamos en nuestro Valle del Cauca Y gracias, un besote nena Lo que quedó fue una chimba todo esto Muchachos, nos sacamos del estadio Tuluá, Tuluá, Tuluá Muy sincronizado Me parece que ya no hubiésemos conocido, ¿cierto? Sí, claro Qué horrible, pata peluda, pata lisa Pata peluda, pata lisa Uy, no, buenísimo, todo Hermano, esa experiencia de haber sido mujer de la peor forma por pocos minutos, ¿cómo fue? Uy, brutal, porque uno piensa que es así como si nada Pero aún así ha actuado, se sentía el vértigo de estar así frente a un poco de personas extrañas Entonces, brutal Yo no, muy feliz Viendo aquí, aquí casi lloro Esto es muy chévere Pues muy loco, como que la emoción va al máximo Porque todo tiene que ocurrir perfecto A mí lo que me sorprendió fue la tranca de este club para correr Gracias a todos, a todos los compañeros, a los actores, a los que estuvieron delante, a los que estuvieron detrás de cámaras A Cine Recursivo, Proyecto 48, Gobernación del Valle A todos, gracias por el apoyo y que el cine vaya creciendo aquí en el Valle Genial ¡Tulua, Tulua, 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 Tulua!